¿Qué tal usuarios de Metro Radio? En esta ocasión hablaremos sobre el sistema frontal número 26 que se está desplazando a lo largo del territorio mexicano y está siendo impulsado por una masa de aire frío con características polares. Esta eventualidad generará el efecto de norte a lo largo del litoral del Golfo de México, manteniendo vientos que incluso alcancen los 100 kilómetros por hora en ráfagas y vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora dependiendo la región. Así que estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán deben de extremar precauciones por la presencia de fuertes vientos. El resto del país, pues bueno, la disminución de temperatura será significativa gracias a esta masa de aire frío con características polares. Así que ya saben, hay que mantenerse abrigados y bien informados para pronósticos puntualizados. Puedes visitar nuestra sección de pronóstico por ciudades. Hasta aquí la información en Meteorred.mx. Gracias. 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 Gracias.